hola cómo están amigos bienvenidos a un vídeo más sobre cripto monedas el día hoy les traigo un vídeo rápido haré un vídeo de seguimiento para informarles como si les traigo hoy esta plataforma gracias a AKF2 que dejó un comentario en uno de los vídeos el día de antier lo revisé para que vean que si reviso todos los comentarios leo todos los comentarios les contesto varios comentarios sobre esta plataforma para una una moneda que se llama js es una moneda que está en la token ahí se puede hacer trading de hecho acabo de hacer trading esta semana este fue el vídeo donde me dejaron el comentario porque pues mostraba y que tenía una posición con esa cripto moneda y me dicen oye sabes que hay una plataforma donde puedes minar gratis esta moneda este entonces les traigo la plataforma por si quieren poner a minar sus computadoras cuando no las estén usando y que les vaya dando algo de cripto monedas este otra vez no tiene ahorita un valor muy grande la cripto ahorita les muestro en la token que cuánto cuál es el valor que tiene de venta compra al día de hoy pero les quería mostrar esta aplicación la pueden probar este es gratis este pueden poner ahí a minar y ver qué es lo que pasa no ahorita por ejemplo yo la comencé ayer me suscribí suscribirte está sencillo te pide este los datos normales de mail nombre un password este pide una una dirección manda un mail para confirmar la la alta le puedes dar de alta el factor de dos tu factor autenticator de google aquí en settings este y pues aquí básicamente este es el dashboard donde te dice cuál es tu balance por entrar te da 0.12 tokens y después ya que empiezas a minar aquí por ejemplo he minado de ayer a hoy 36 tokens de esos cuatro son de hoy o sea ya de la madrugada de hoy se fue a dormir la computadora y dejó de minar toda la noche lamentablemente sino pues ya llevaría un poco más en otra computadora que lo dejé minando y que no se fue a dormir creo que me alcance a minar como 72 monedas y me dice aquí reward spending o premios que están pendientes todavía 537 de los cuales 501 son por referidos no sé por qué no sé por qué me dieron tantos por referidos este tengo la otra computadora lo tengo como referido y un buen amigo jerónimo que también este fue el único persona con la que ayer hablé le pasé mi código este se dio de alta y pues no sé cuántos haya logrado hacer ahí si lo si ves el vídeo jerónimo déjame en los comentarios cuántos minaste ayer porque pues no sé de dónde sale todos estas monedas estas 500 monedas en un día este para minar como le haces es muy sencillo te vas aquí a mining ya que le diste a al al mail para confirmar la cuenta te he dado aquí una una recomendación de que si tienes un explorer o un chrome esté en una pestaña por aparte o sea no tengas varias en una sola ventana varias pestañas sino agarrar la pestaña de ésta donde está el js coin y quítala de ahí o sea mueve la pon la parte para que no le afecte el uso de las otras pestañas y se mantenga un poquito más estable aquí la gráfica entonces ahorita sigue minando es esta aplicación pero cuando entras aquí aquí te dice start mining entonces le das start mining y se empieza a llenar aquí la gráfica donde en la gráfica básicamente dejan algo para acá te dice aquí el porcentaje de te dice el maximum hash rate son 10.000 y aquí te da el porcentaje este de lo que está minando en ese momento ahorita dice que está minando al 50% si te vas aquí más para abajo te dice cuál es el hash rate que le está metiendo a 3900 4100 3800 este yo creo que porque estoy grabando el vídeo pues ocupa algo de de memoria y de procesador la computadora si te vas aquí en settings aquí le puedes decir que le acelere para que suba este aquí si le si le doy en acelerar este vamos a ver cómo esta gráfica empieza a subir y empieza a ocupar el minado más de tu computadora no es recomendable que le des aquí tanto hasta arriba tanto como que se vaya al 100% porque es donde vienen los sobrecalentamientos de las computadoras y los problemas futuros con las computadoras digamos un número razonables entre el 70 75 por ciento o sea vigilar que no se esté pasando de esta raya lo mejor que tenga picos pero que lo más esté de esta raya o de y ahora están minando ya con hash rate de 5500 5090 no entonces ya sube un poco el hash rate aquí te va dando cuántos hashes ha encontrado y lo que ya te va dando no sea los por ejemplo yo desde ayer pues he sacado 36 monedas de las cuales es de estas 36 cuatro fueron de la madrugada antes de que se me fuera de invernar la computadora y 32 de el día de ayer si le picas en información este pues te dice que básicamente como como van distribuyendo los las monedas o los toques los jse dice aquí te dan un poco más de información entonces si te vas aquí por ejemplo lo pones en el traductor de google dice puedes ganar jse ayudando a asegurar nuestra cadena de bloques siempre haga clic en el botón iniciar minería y su computadora comenzar a realizar las ecuaciones matemáticas puedes ver un gráfico que muestra tus hashes por segundo a lo largo del tiempo a encontrar un hash válido no le garantiza un pago de una moneda cada hash válido le otorga un boleto en un sistema de lotería donde 50 ganadores obtienen un token de un jse el máximo de un boleto máximo un boleto por usuario por bloque de 30 segundos esta lotería se realiza cada 30 segundos cada nuevo con un nuevo 50 por un jse disponible cada vez esto suma hasta 144 mil jse disponibles cada día a medida de que la base de datos de o que los usuarios minando crezca será cada vez más difícil extraer cantidades sustanciales de jse este entonces esto pues ahí lo ven o sea no porque esté minando sea por ejemplo yo aquí encontrado 1528 hashes ya debería tener 1500 monedas no este te dice que entre todos los usuarios que hay que ahorita por ejemplo aquí dicen número de minadores de mineros ahora actualmente son tres mil 365 entonces cada 30 segundos este rifa 50 monedas entre estos tres mil 365 entonces este obviamente yo creo que mete a la ecuación cuantos hashes has encontrado y pues hace ahí algún tipo de ecuación rifa extraña para poder darte o no monedas ahorita por ejemplo que me fui aquí en la misma ventana a otra pestaña pues vemos que dejó de minar y se fue para abajo no sé te vas a otra pantalla este creo que es que no lo que no tienes que hacer es minimizar la pantalla te vas aquí a otra pantalla de no sé youtube o te pones a ver este el cripto market cap o algo no se te pones a hacer otra cosa en otra ventana que no sea esa y no la minimizas en teoría cuando regresamos este sí como puedes ver aquí si se ve un poquito afectado pero no se va a cero como como se fuera a cero si abres otra pestaña dentro de la misma ventana o si la minimizas entonces eso son las lo que te puedo decir que le he encontrado hasta ahorita este te digo ya le haré un vídeo de seguimiento de cómo cómo sigue ya con un poquito más de información cuánto se tardan en pasar del pending al balance de este etcétera ese tipo de cosas que actualmente todavía no lo sé pero pues les quería dejar esta pantallita esta aplicación si quieres ponerte a hacer una minería que no te va a costar nada que es totalmente gratis no tiene otra vez mucho valor los tokens pueden subir de valor como todo este y esto pues es algo que puedes hacer cuando no estás usando la computadora dices no lo voy a usar durante cinco horas pues déjame la pongo a minar y total este le puedes ganar algo y si las monedas por azares del destino llegaran a valer en algún futuro un millón de dólares pues te hace rico bueno nos vemos amigos espero que tengan un buen día y si tienen más información de la plataforma ayúdenme también a complementar en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao